Gon Jo, el carismático actor surcoreano, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y presencia en la pantalla. Conocido por roles icónicos en dramas y películas, Gon Jo no solo ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento, sino que también ha despertado la curiosidad de muchos fanáticos ávidos por conocer más sobre su vida y carrera. ¿Quieres descubrir 30 datos sorprendentes sobre este destacado artista? Sigue mirando para sumergirte en el mundo de curiosidades que rodean a Gon Jo. Pero antes, ayúdanos a crecer compartiendo este video, comenzamos. 1. Nombre real. Gon Jo nació el 10 de julio de 1979 con el nombre de Gon Hice Hul en Corea del Sur. 2. Altura. Es conocido por su estatura. Mide alrededor de 1.84 metros, lo que le otorga una presencia imponente en pantalla. 3. Inicios en el entretenimiento. 4. Inicialmente, su sueño era ser cantante, pero fue alentado por un agente para convertirse en actor después de ser descubierto en una universidad. 4. Deportes y hobbies. Es un apasionado del baloncesto y ha demostrado sus habilidades en programas de variedades. Además, disfruta de la pesca como pasatiempo. 5. Servicio militar. Cumplió con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, siendo parte del cuerpo de las Fuerzas Especiales de la Marina. 6. Carrera actoral. Su papel más famoso es en el drama, Kofi Prince, 2007, donde interpretó a un joven que trabaja en una cafetería. Este papel lo catapultó a la fama. 7. Regreso triunfal. Después de dos años de pausa tras su servicio militar, regresó a la pantalla con Big, 2012, marcando su retorno a los dramas televisivos. 8. Éxito internacional. Su papel en 30 Busan, 2016, una película de zombies, fue muy aclamado tanto en Corea como en el extranjero. 9. Reconocimiento mundial. Gon Jo ha ganado reconocimiento internacional y ha sido invitado a diversos festivales de cine alrededor del mundo. 10. Modelaje. Además de actuar, ha incursionado en el modelaje, siendo rostro de varias marcas y campañas publicitarias. 11. Personalidad reservada. A pesar de su fama, Gon Jo es conocido por ser bastante reservado sobre su vida personal y prefiere mantener un perfil bajo fuera de la pantalla. 12. Idiomas. Aparte del coreano, habla inglés con fluidez y ha expresado su interés en aprender más idiomas. 13. Interpretación en, Guardian, The Lonely and Great God. Su papel como el ser inmortal en este drama fue uno de los más aclamados y populares de su carrera. 14. Drama favorito. Considera, One Fine Day, como su drama favorito en el que ha trabajado debido a la historia y la experiencia que tuvo durante la filmación. 15. Premios y reconocimientos. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, destacando su habilidad actoral y contribución a la industria del entretenimiento. 16. Filantropía. Ha participado en varias obras benéficas y donaciones, mostrando su compromiso con causas sociales. 17. Origen del apodo, Goblin. Después de su papel en, Guardian, The Lonely and Great God, fue cariñosamente apodado como, Goblin, debido al éxito del drama. 18. Relación con fans. A pesar de ser reservado, muestra un fuerte aprecio por sus fanáticos y se ha mostrado cercano a ellos en diferentes ocasiones. 19. Influencia en la moda. Su estilo ha sido elogiado y seguido por muchos, convirtiéndolo en una figura de moda reconocida. 20. Rechazó papeles importantes. A lo largo de su carrera, ha rechazado varios papeles que luego fueron interpretados por otros actores, demostrando su criterio selectivo en la elección de proyectos. 21. Trayectoria en películas. Además de dramas televisivos, ha protagonizado películas exitosas, consolidando su posición como actor tanto en la pantalla chica como en la grande. 22. Personaje en, Silence, su interpretación en esta película, basada en eventos reales, generó conciencia sobre los abusos infantiles en Corea del Sur. 23. Fan de los cómics. Es conocido por ser fan de los cómics, lo cual se ha reflejado en su elección de papeles en películas y dramas. 24. Proyectos en cine y TV. 25. Gwangjo ha alternado entre proyectos televisivos y cinematográficos, mostrando su versatilidad como actor. 25. Lugar en encuestas de popularidad. Ha sido frecuentemente nombrado en listas de los actores más populares y deseados de Corea del Sur. 26. Adelantos a causas sociales. Ha utilizado su influencia para promover conciencia sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la salud mental. 27. Roland, Despect. Su actuación en esta película de acción fue aclamada por la crítica y el público por igual. 28. Entrenamiento actoral. Se ha preparado rigurosamente para muchos de sus papeles, incluyendo aprender habilidades específicas para los personajes que interpreta. 29. Impacto en el turismo. Los lugares que aparecieron en los dramas y películas en los que Gonjoo participó han experimentado un aumento significativo en el turismo. 30. Proyectos futuros. 30. Si bien ha sido selectivo en sus proyectos, siempre genera anticipación entre los fanáticos cada vez que anuncia una nueva película o drama. 31. Estos datos ofrecen una visión más amplia de la versatilidad y el impacto de Gonjoo en la industria del entretenimiento, así como en su influencia en diversas esferas sociales y culturales. 21. faced initiative. Aquí el done de la aveca. 20.ignon son acepais. 21. 22. 22.